¿Qué es la hemoglobina A1C? La hemoglobina A1C es una herramienta de evaluaciones que los médicos usan para detectar la prediabetes y la diabetes en adultos. La prueba de sangre de hemoglobina A1C mide el nivel promedio de azúcar en sangre glucosa en los últimos tres meses. Repasemos el proceso del azúcar una vez que ingresa al cuerpo. Desde los alimentos que comemos, el azúcar ingresa a nuestros torrentes sanguíneos. En el torrente sanguíneo, el azúcar se agire a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en nuestros glóbulos rojos. Todos tenemos algo de azúcar unido a nuestra hemoglobina. Esto es normal. Sin embargo, demasiado azúcar unido a nuestra hemoglobina puede provocar complicaciones. Algunos ejemplos de complicaciones son enfermedad renal, daño al nervio diabético y mala cicatrización, entre otros. ¿Quién debe hacerse esta prueba? El CDC recomienda que las siguientes personas se realicen la prueba. Adultos mayores de 45 años Adultos menores de 45 años que tengan uno o más factores de riesgo. Los factores de riesgo son Tener sobrepeso o obesidad Prediabetes Presión alta Historia de enfermedad cardíaca Inactividad física Tener un padre, hermano o hermana con diabetes tipo 2 Diabetes gestacional Cualquier persona afroamericana, hispana o latina, india americana, nativa del Alaska, isleña del Pacífico o asiática americana También debería realizarse la prueba si tiene los siguientes síntomas Aumento de sed Aumento de orina Visión borrosa Si los resultados son normales, debe repetir la prueba cada tres años. ¿Cómo realizarse la prueba? Su médico de cabecera puede ordenar el análisis de hemoglobina A1C. La prueba se realiza en un laboratorio o en el consultorio de su médico de atención primaria. Se extraerá sangre de una vena y se colocará en un tubo de extracción. Una vez más, el análisis de sangre mide el promedio de glucosa en sangre de los últimos tres meses, en contraste con el método del pinchazo en el dedo que mide el nivel de glucosa en sangre en ese momento. ¿Qué muestra esta prueba? Esta información fue obtenida del sitio web del CDC. En una persona sana sin diabetes, el promedio será debajo del 5.7%. En una persona con prediabetes, el promedio será entre 5.7% y el 6.4%. Si tiene prediabetes, debe realizar la prueba cada uno a dos años. En una persona con prediabetes, el promedio será del 6.5% o superior. Hable con un profesional de la salud para obtener ayuda para reducir el riesgo de desarrollar diabetes. Si se le ha diagnosticado diabetes, hable con su médico sobre su nivel recomendado de hemoglobina A1C. La prueba de hemoglobina A1C puede ayudarle a monitorear su diabetes. ¿Cómo puede la diabetes afectar la cicatrización? Como se mencionó anteriormente, la diabetes sin controlar puede generar varias complicaciones. Una de ellas es la mala cicatrización. Para lograr una cicatrización óptima, recomendamos mantener un porcentaje de hemoglobina A1C de menos del 7% o cualquier nivel recomendado por los médicos que tratan su enfermedad. Al 7%, el nivel diario promedio de glucosa en sangre es de 110 a 140 miligramos por decilitro. Cualquier valor mayor que 140 miligramos por decilitro lo pone en riesgo de infección y problemas de cicatrización. Habiendo dicho esto, es importante que conozca su porcentaje de hemoglobina A1C. Si necesita mejorar, tómelo un día a la vez. Sepa que no está solo y pídale a su médico que lo remita a un ende cronónico. Educador en diabetes y o dietista registrado para obtener ayuda para mejorar su nivel de glucosa en sangre.